muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver la review de este reloj despertador de la marca august bien seguramente estaréis pensando joder que tendrá de bueno que tendrá de particular este radio despertador no es un radio despertador normal y corriente no pues no yo para mí esto es el radio despertador el cristiano ronaldo o el messi de los despertadores porque pues por varios motivos primero porque es muy económico y segundo porque es súper súper completo yo dudo que haya algún radio despertador que sea tan completo como este vamos a ver lo que viene en la caja y luego os voy a leer un poquito las instrucciones para que sepáis todo lo que tiene mientras os lo voy mostrando en la caja viene un mando para poderlo controlar por infrarrojo un cable de audio jack macho macho con esto por ejemplo podemos conectar nuestro teléfono móvil y hacer que se escuche por el altavoz de este radio despertador un cable que por un lado es usb y por el otro pues este conector que sirve para conectarlo al radio despertador y así poder utilizarlo pues por ejemplo conectándolo a una power bank si no quieres utilizar una power bank para que suene pues podemos conectarlo directamente a la corriente con este otro cargador aparte también nos vienen dos pilas ya que puede funcionar con pilas y aquí el adaptador por si tu enchufe no es compatible con con el europeo que es el que yo tengo si dejamos cargando el radio despertador tiene una batería integrada que dura cinco horas en las instrucciones que por supuesto están en español también pues vamos a ver un poquito todo lo que lleva tenemos radio fm despertador reproductor de música calendario despertador integrados temperatura en celsius y en fahrenheit hora en formato de 12 24 horas radio despertador con radio mp3 o campanilla lector de tarjetas conexión usb y entrada 3.5 milímetros radio fm con frecuencias 87.5 a 108 mh megaherzios será batería integrada recargable para cinco horas de autonomía dos pilas para la alimentación del reloj adaptador y cargador ca 2 x 3 voltios altavoces de alta calidad diámetros 50 milímetros mando a distancia con infrarrojos dimensiones 130 de anchura por 90 de altura y 95 milímetros de profundidad peso 500 gramos con las pilas incluidas pues yo creo que después de haber leído todo lo que hace este despertador sólo faltaría enseñarnos dónde está cada cosa y por supuesto comprobar por ejemplo la calidad del sonido bien aquí arriba tenemos una antena que si la desplegamos a la que podamos escuchar la radio mejor que si la tenemos plegada el botón de encendido y apagado está justo en la parte de atrás justo aquí aquí lo encenderíamos aquí meteríamos las pilas y justo en este lado de aquí tenemos los nombres de los conectores que tenemos aquí aquí podríamos meter por ejemplo un pendrive para poder escuchar música aquí el cable macho de jack 3.5 para escuchar el sonido de un móvil por ejemplo o de cualquier reproductor mp3 y aquí la toma para conectar por ejemplo el cable para poderlo conectar a una power bank esto iría aquí y este aquí es donde conectaríamos el cargador de pared en la parte de arriba podemos meter una tarjeta una sd en la parte frontal tenemos los buscadores de frecuencias y el botoncito para que se active o desactive la pantalla para poder ver en la oscuridad aquí tenemos los diferentes botones para controlar la radio y el reproductor de música y aquí abajo las pequeñas patitas de goma que hace que esto pues no patine en exceso cuando estaba sobre una superficie bien para encenderlo simplemente hay que tocar aquí es decir que me venía descargado y yo lo que he hecho es enchufar una power bank un rato un rato no mentira estado yo que sé dos minutos y ya se ha quedado cargado lo suficiente como para estar utilizando un ratito sabes o sea que carga rápido aquí teníamos la pantallita la pantallita si apretamos el botón se ilumina en color azul yo ya lo configurado mediante estos botones los de set mode y estos de volumen más y volumen menos pues he podido cambiar la fecha a la hora poner 24 horas y todo eso vale es muy fácil muy intuitivo para poner la radio le daríamos aquí donde pone radio y buscaríamos la frecuencia dejando presionado o bien de uno en uno obviamente si estiramos la antena se escuchará mejor seguro podemos memorizar los canales como no quiero que me salte el copyright con ninguna canción de la radio voy a conectarle mi smartphone mediante el cable que os he comentado antes y vamos a escuchar qué tal es el sonido este es el cable conectaríamos aquí el cable es de buena calidad es plano así que no se te va a enredar y no da la sensación de que sea para nada de mala calidad vamos a conectarlo al xiaomi mi 5c y vamos a poner algún vídeo de youtube donde podemos escuchar algo de música y sonido al tope de volumen sí que me salte el copyright a mí muy buenas todos bienvenidos al nuevo vídeo blog estoy grabando en la terraza ya que me compré un micrófono bueno con una buena esponja y tal aunque haya ruido exterior pues quiero aprovechar y grabar los días que que hace buen sol en la terraza ya que estar dentro de la casa por grabando y editando mucho rato pues como que cansa un poco no como podéis ver llevo otras gafas de sol y en este caso son de la misma marca que las anteriores valpinus pero en lugar de enseñaros las que más o menos ya podéis ver más o menos como son son más casual es más la funda en esta ocasión es diferente aquí estoy dos gafas de la misma marca pero bueno es decir que se escucha brutal súper fuerte para para el tamaño de la radio se escucha muy bien muy alto voy a desconectar esto de aquí y esto de aquí así que sólo os quedaría elegir pues el color ya que está disponible en dos colores y este es uno de ellos pero a lo mejor decís joder es que esto no me pega con los muebles de mi casa que a mí particularmente me pega con con las sillas y con el parque que es de este color pero no os preocupéis porque también tenemos otro color que está con el frontal en negro y la madera un poquito más oscura así que podéis elegir entre cualquiera de estos dos ya que valen lo mismo os dejo el link de compra en la descripción de este vídeo junto a los enlaces patrocinados de amazon para que veáis qué equipos utilizo yo normalmente cuando grabo mis vídeos así que nada más si te ha gustado este vídeo déjame un like compártelo y suscríbete un saludo